Aquí en la bonita de Pérez Celedón, alejada del centro, se ubican las instalaciones regionales del Instituto Costarricense del Café. Sin embargo, los productores quienes no tienen vehículos se les dificulta llegar. De ahí que se están en negociaciones para trasladar la parte administrativa a San Isidro del General, específicamente a las instalaciones regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ubicadas en Barrio Las Américas. Un convenio que se está haciendo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pasaríamos todo lo que es la parte administrativa a una de las oficinas aquí en el centro, en el MAC, y eso nos garantizaría poder atender a una mayor cantidad de gente, mayor cantidad de productores que hacen consultas y que buscan los servicios que el ICAFE les brinda y que pronto estaremos haciendo los trámites. Actualmente estamos en papeles y papeles de tipo legal para poder concretar el convenio y pronto espero poder estar en la oficina regional donde está el Ministerio de Agricultura y Ganadería actualmente. Según indicaron, varios productores manifestaron la necesidad de que esto se dé. La queja es generalizada porque le cuesta mucho a algunos agricultores, sin embargo en las actividades que organizamos siempre tenemos muy buena respuesta y eso aprovecho el medio para poder agradecerle a los agricultores que siempre responden. Pero sí hay algunos trámites que se hacen un poco engorrosos por la distancia, pero esperamos que con esta nueva oficina podamos solucionar ese problema. En el ICAFE esperan pronto anunciar el traslado. ¡Suscríbete al canal! Gracias.